Si estás enamorado, no importa en qué condición tú estás Tal vez en la desventaja te encontrarás, pero debes estar siempre a su lado No hay nada que te ver tenga, porque el amor siempre es así No lo dudes jamás ¡Ambra! 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 ¡No lo dudes jamás! ¡Sater! ¡Sí! Debes esforzarte mucho para que su corazón pueda ganar Cuando todo lo que sintiendo estás, esto no es nada fuera de este mundo Esto no es pidiéndose, porque el amor siempre es así Sé que lo lograrás ¡Sati! Sé que lo lograrás ¡Gámbale! ¡Gámbale! Estos bellos sentimientos son la razón de vivir Esto es importante Mira hacia adelante Solo tienes que seguir Esa confianza debes De mostrar ser valiente ¡Sé valiente! Y una sonrisa que tienes que mostrar ¡Sé alegre! ¡Sé alegre! ¡Sé alegre! Todo podrá resultar Todo podrá resultar No te rindas jamás ¡Exprésalo, ¿sí? No te rindas jamás Dírate, te quiero ¡Gol, Tokio Girls! ¡Lets, Tokio Girls! ¡Gol, Go! ¡Lets, Tokio Girls! ¡Gol, Tokio Girls! ¡Lets, Tokio Girls! ¡Lets, go! ¡Yay! ¡Gol, Tokio Girls! ¡Lets, Tokio Girls! ¡Gol, Tokio Girls! ¡Gol, Tokio Girls! Si te apresuras, te lo irá en vano No serás tan pesimista Porque el amor siempre es así Sé que lo lograrás Eres el mejor Sé que lo lograrás Arriba y lucha por este amor Abre bien tus sentimientos Y diré todo de ti Tíralo de frente Cuéntalo que sientes Cuando lo hacen sonreír Solo tienes que dejar de querer Sé muy tierno, sé muy tierno Esta emoción no debes esconder Vive a pleno, vive a pleno Esta alegría pronto brillará Gira, 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 gira De tanto amor que nos va a demostrar Que estás listo, es el momento Si de amor se trata Solo tienes que luchar No te irritas jamás Anda, vamos No te irritas jamás Venga, y vas a lograrlo Aunque las estrellas en el cielo Comienzan a caer No debes creer A pesar de todo Nunca tienes que mirar hacia atrás Lo vas a lograr Porque las barreras Son solo unas pruebas Que hoy debes de pasar Debes abrir Bien tu corazón Para subir el privilegio de amar Estos bellos sentimientos son la razón de vivir Esto es importante, tiro de adelante Solo tienes que seguir En la confianza debes Demostrar Go, go, let's go Go, go, cute girls Y una sorpresa llena Demostrar Go, go, let's go Let's go, cute, cute girls Tu corazón ya vas a conquistar Gira, gira, gira Doki, doki De esta barrera podrás derribar Eso es cierto Puedes lograrlo Si de amor se trata Todo podrá resultar No lo dudes jamás ¿Todo piensas dicho, vale? No te rindas jamás Éxito, sí Te quiero lograrás Vas a lograrlo, tú puedes No te rindas jamás Let's go Y 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 4 5